Y quien dio la nota, por decirlo de alguna manera chusca, fue Gerardo Fernández Noroña, quien también inició en Oaxaca su recorrido por nuestro país. El día de hoy allá confundió Puebla con Oaxaca y pues hubo la oportunidad del chascarrillo. Así ocurrieron las cosas en Oaxaca, en torno a Gerardo Fernández Noroña. Entonces, hoy decidí a quién fue el corazón. En Puebla después, en Puebla el jueves, en Guasí, ya valió madre. Ahí, junto a sus compañeros diputados del PT, inicia la gira Gerardo Fernández Noroña. El que también parece que anda en campaña o en recorrido o en gira es Gilberto Lozano, el, podríamos ya decirle, ex líder de Frena. Ya ven que renuncia a Frena para buscar la presidencia en el 2024 por la vía independiente. Gilberto Lozano estalla contra el PRIAN y dice que hasta va a donar su sueldo si es presidente. No, 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 mejor que se lo pagamos nosotros con tal de que se calme, se serene el señor Gilberto Lozano. Vea y escuche. No, también la alianza, esta alianza perdedora que empieza a manejar el asunto ante la presencia de un candidato independiente, ciudadano como tu servidor, pues empiezan los ataques de la misma alianza, diciendo que vamos a dividir el voto. A ver, ¿cuál voto? ¿El voto inútil con el que ellos han perdido el 72% del país? ¿El voto inútil con el que ellos han perdido la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores en mayoría? ¿El voto inútil con el que dejaron que tomaron la decisión de quiénes iban a ser los consejeros electorales del INE porque se pararon? De veras, la alianza hoy requiere respiración de boca a boca, cuidados intensivos porque está apestada, apestada. Y es que verdaderamente hoy los mexicanos tenemos una esperanza que no teníamos que verdaderamente lleguen ciudadanos como tú a la presidencia de México, saquen a Morena del Palacio y le den un rumbo diferente a nuestro país, convertirlo en un Estado de Derecho, verdaderamente respetar el derecho a la vida, la libertad, la justicia, la verdad, la propiedad privada. Eso te ofrezco yo y de inmediato lo primero que voy a hacer es donar mi sueldo a los niños con cáncer. Pondré a Sheinbaum, a Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y el otro señor Monreal a que sean el comité de auditoría que se asegure que mi sueldo de presidente se va directo a los niños con cáncer. Y claro que regresamos las estancias infantiles, y claro que regresamos el Seguro Popular, y claro que mi primera reunión será con las farmacéuticas para asegurar medicamentos para tu familia. Se acabó esta 4T que solamente ha traído deterioro al país. Dios te bendiga, Dios bendiga México. Bueno, apaguen las luces, las cámaras, nos vamos, porque no hay nada más que hacer. El señor Gilberto Lozano nos quiere regresar al régimen neoliberal y no hay nada que lo detenga. No te sé mi sarcasmo. Bueno.